Bien, nos metemos de lleno en la primera entrevista que tenemos prevista para esta mañana. En este caso, en realidad, es una mesa, porque la delegación que participó de la gira oficial por China, que incluyó encuentros con autoridades del gigante asiático y la firma de distintos acuerdos sectoriales, tuvo participación del sector privado. Para conocer los avances logrados en el gigante asiático y las potencialidades de la relación bilateral, recibimos a dos integrantes de la delegación empresarial que acompañó al presidente Luis Lacalle Pou. Para eso recibimos a Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, y a Diego O'Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por estar aquí a ambos. Empecemos con un balance general de parte de cada uno de ustedes de lo que fue esta gira. O'Neill, arrancamos con usted. Bueno, desde nuestro punto de vista fue una gira muy positiva. Para Uruguay es fundamental el comercio, la inserción internacional. Asia es el principal destino donde está el crecimiento, donde está el mayor comercio, China fundamentalmente. Entonces, esta era una misión bien importante. Todos sabemos que hemos hecho un estudio de factibilidad previo al Tratado de Libre Comercio, pero que el Tratado de Libre Comercio está un poco stand-by por la situación regional que Uruguay tiene con su sucio del Mercosur. Entonces, esta visita era bien significativa y creo que fue muy positiva porque se alcanzó un nuevo estatus en la relación comercial con China. Pasamos de una asociación estratégica a una asociación estratégica integral. Y eso es algo bien importante que después podemos conversar un poco más, pero que creo que es lo más significativo, además de reafirmar la voluntad de avanzar en el Tratado de Libre Comercio cuando estén dadas las condiciones. ¿Les pido algo para agregar? No, totalmente subrayo lo que comentó Diego. Ha sido una visita muy positiva desde todo punto de vista, no solamente a nivel gubernamental o oficial, sino también a nivel empresarial. La visita a nivel empresarial nos permitió contactarnos. Ya fueron también varias empresas que ya tenían sus clientes y lo que pudieron fueron en algunos casos aumentar sus productos y establecer más contactos. Y lo que tiene que ver con nosotros, con las cámaras, lo que nos permitió también es juntarnos con nuestros pares y de esa manera poder facilitar el comercio entre los privados. ¿En esos casos ese contacto que tuvieron desde el sector privado fue más allá de los acuerdos que eventualmente se firmaron entre ambos estados? Sí, correcto. Podemos decir que había un paralelismo en alguno de los días. Teníamos eventos en conjunto, junto con el sector oficial y por otro lado también nosotros a nivel privado, las distintas empresas y las distintas cámaras participamos de eventos que lo que nos proponía, la propuesta era podernos juntar con distintos empresarios o pares nuestros para intercambiar ideas. ¿Hay algo que valga la pena destacar de esas reuniones entre privados? Bueno, a ver, en algunos casos, como pudo haber sido en el caso de la Cámara de Comercio, estuvimos en contacto con la Cámara de Comercio China y nos permitió justamente acercarnos más, complementarnos, comentarnos los inconvenientes y las ventajas que nosotros podíamos tener trabajando en conjunto. Porque ¿cuál es el tema? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros las cámaras? Nosotros evidentemente no generamos el negocio, lo que hacemos es tratar de buscar es el clima del negocio y brindarle las posibilidades o las consultas que llegan a nosotros, a nuestros clientes o a nuestros socios de cómo, qué contactos hay que tener en China, cómo se hace para importar o exportar. Y lo mismo tienen nuestros pares en China. Entonces lo que nosotros tratamos justamente de dialogar y buscar los mecanismos que nos puedan facilitar ese servicio que le damos a nuestros socios. Y en ese sentido, ¿ustedes hay, por ejemplo, para que la gente que nos está mirando sepa por dónde van estos avances en las negociaciones, algún producto de excelencia que Uruguay le pueda vender a China que en este momento se haya fortalecido? A ver, la delegación incluía alrededor de unos 50 empresarios, había fundamentalmente del sector primario que ya tienen un flujo de comercio con China, pero había también del sector de los servicios que es todo un campo que se abre para comenzar a desarrollarlo más profundamente. Hoy las exportaciones de China son fundamentalmente de bienes primarios, pero era una oportunidad muy grande para el sector de servicios, para todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y ahí hubo contactos bien interesantes, estaba también el presidente de la Cámara de Tecnología de la Información con nosotros y había otros empresarios, así que creo que se abre un panorama bien interesante. Además había, por ejemplo, en estos acuerdos que firmó el gobierno, cosas nuevas como por ejemplo la exportación de estómagos bovinos y ese tipo de cosas, que también son mercados que se abren a partir de ahora. ¿Cómo funciona el mundo comercial en China? ¿Hay un sector público que es preponderante, se mezcla con lo privado que igual tiene un peso relevante? ¿Cómo es la dinámica? Sí, hay oficinas estatales que llevan adelante la actividad comercial, pero también está también el sector privado y se trabaja en conjunto. Una cosa que mencionaba Diego, es muy importante, en estos acuerdos que se firmaron, hay protocolos, acuerdos, porque hay varios, memorándum, en estos 24 acuerdos, por decirlo de alguna manera, al ser integral no solamente participa la actividad comercial, sino es que es más amplio. Uno de los, creo que es un tema muy importante para destacar, es la posibilidad que se amplió la cantidad de becas que pueden tener los uruguayos para ir a estudiar a China. Y no es menor, porque eso nos está preparando en un mundo cada vez más competitivo y muy moderno y pujante como es el chino. Entonces, poder llevar, o la posibilidad de que estudiantes uruguayos puedan tener, aumentar sus becas, la posibilidad de que se hayan ampliado las becas, o sea, hoy tenemos un número de 20, llegarlo a 25, creo que es un aporte muy importante. También en lo cultural. Por eso es muy importante resaltar qué fue lo que pasó, como decía Diego, hemos aumentado nuestra relación con China. Salir de una asociación estratégica, hacer una asociación estratégica integral, permita abrir una cantidad de abanicos. Por ejemplo, otro tema, para no entrar mucho en detalles, la posibilidad de que la exportación de caballos deportivos, y se marca un protocolo, se establece un protocolo como tiene que ser. O sea, como verán ustedes, es muy amplio. Hay un aporte también en el tema legal, sobre todo en la parte penal, donde se van a estrechar y buscar mecanismos para los procedimientos, procesamientos y todo lo que tiene que ver con la parte legal. Entonces, este paso que se ha dado es un paso muy, muy importante. Digamos, esos puntos que marcaba, principalmente tienen que ver con cómo la relación bilateral o los dos estados van allanando el camino para que después también ocurra la relación comercial. O'Neill decía, bueno, todavía no están dadas las condiciones, no por la voluntad de Uruguay, sino por el contexto regional, para que se avance sobre un tratado de libre comercio. ¿Hay espacio igual antes de que se concrete el tratado de libre comercio, o si se concreta el tratado de libre comercio, para avanzar antes en las relaciones y mejorar el comercio entre ambos países? Absolutamente. Por ejemplo, si uno mira lo que sucedió cuando Uruguay firmó en 2016 el acuerdo de asociación estratégica con China, en estos siete años se duplicaron las exportaciones a China. Entonces, este cambio de asociación estratégica integral hace pensar que lo que va a suceder hacia adelante, obviamente no va a ser la semana que viene, va a ser en el transcurso del tiempo, pero va a seguir incrementando el flujo comercial. Por ejemplo, como decíamos antes, con todo el área de servicios que hoy está prácticamente inexplotada. Pero además, lo de integral es un mensaje muy fuerte a la interna de China, hacia el gobierno y al sector privado. Es decir, es un mensaje de decir, bueno, con este país queremos ir adelante, este país nos interesa, nos interesa por el flujo comercial, pero también nos interesa para hacer inversiones. O sea, no es de extrañar que en los próximos meses o años recibamos inversiones chinas, financiamiento chino para obras de infraestructura, o sea, distintas cosas que este nuevo estatus de la asociación habilita y permite e impulsa. Es una cosa bien significativa que creo que va a ser muy buena. Y por otra parte, una cosita más, una cosa bien interesante del relacionamiento con China, China tiene cosas de economía de mercado mezcladas con una economía planificada. Entonces, los interlocutores muchas veces son del sector privado, otras veces uno no sabe si son del sector privado o del sector público, porque están un poco entremezclados, pero es bien interesante la posibilidad de relacionarse. ¿Eso cómo les resulta a ustedes? Entonces, el hecho de que la negociación sea con un país que tiene esa característica de tener aspectos de la economía planificada. Bueno, pero a la hora de comerciar y a la hora de negociar, actúan como un privado. Usted mencionaba, Onil, el tema de la infraestructura, que es uno de los capítulos importantes o que se mira con expectativa cuando se piensa en China, sobre todo en un país de las dimensiones de Uruguay, donde algunas inversiones pueden ser claves desde el punto de vista económico. Usted está aquí como presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, pero tiene su vida anterior como presidente de la Cámara de la Construcción y me imagino que sigue vinculado a la industria de la construcción. ¿Hubo algún avance concreto en eso o con qué expectativas se mira justamente eso, las inversiones que podrían llegar eventualmente desde China, que hace eso y hace eso en la región, de hecho? Hubo un evento donde había empresas del sector construcción, sé que hubo reuniones de la Ministra de Industria y Energía con algunas de las empresas que ya están actuando en Uruguay, o sea, había interés de parte de las empresas chinas por conocer la realidad y por ver las oportunidades de inversión que hay, sí. ¿Y hay algo en carpeta que se pueda mencionar? No, en concreto para mencionar hoy no. ¿Y cuáles son las áreas donde podría haber mayor potencial de parte de las inversiones chinas? ¿En infraestructura? En infraestructura, exacto. Y bueno, seguramente inversiones entre cierto volumen, como puede ser vía férrea, como puede ser puerto, como puede ser algún puente importante, ese tipo de cosas. Bien. Ahí las características, pensando justamente en cómo es la dinámica de negociación con China, ¿tiene alguna particularidad en relación a otro tipo de proyectos que se puedan presentar acá en Uruguay? ¿Cuáles son las iniciativas privadas que hemos estado conversando en los últimos meses? No, Uruguay tiene un marco regulatorio muy claro, es decir, empresas chinas que vengan a trabajar en Uruguay tienen que adaptarse al marco regulatorio del Uruguay. Eso no va a suceder como quizás sucedió en algunos otros países que han tenido experiencias complicadas en ese sentido. En Uruguay, el día que dan una inversión china o una empresa china a trabajar, se va a adaptar al marco regulatorio y va a competir en la misma condición. Pero evidentemente hay alguna posibilidad de financiamiento que China aporta que es bien interesante. ¿Qué deberes se trajeron de China? Julio. ¿Qué deberes? Capaz que no, capaz que no les mandaron deberes. No, siempre hay deberes, siempre hay cosas para hacer. Yo lo que quiero resaltar en primer lugar es que este paso que nosotros estábamos comentando y ustedes anunciaban de la asociación estratégica integral no es menor. Nosotros tuvimos la oportunidad junto con Diego, porque más fuimos de lo que pudimos ver, estuvimos en todo el proceso y estuvimos presentes cuando se firmaban los acuerdos. Este es un paso muy importante y esto se da gracias a la gran trayectoria que tiene en relacionamiento China con Uruguay. Hace 35 años que mantenemos relaciones diplomáticas. Entonces, lo que ha hecho, y esto es en base a algo que en un momento determinado manifestó el Presidente de la República en una reunión que tuvimos todos, que es en base a la confianza. Y el Uruguay es un país confiable y China lo entiende y lo respeta y respeta las tradiciones y está demostrado que Uruguay es un país que camina en esa senda. Y eso es muy importante, porque a nosotros al principio, por lo menos a mí, no sé si a usted pasó lo mismo, Diego, cuando hablábamos tal vez era simplemente pasar de un estatus a otro y lo que vimos es que no, es que este es un paso muy, muy, muy importante. Y con respecto a los deberes, los deberes se siempre están en la actividad comercial, siempre tenés que estar buscando las maneras para poder comercializar tus productos de la manera más rápida y de la mejor posición o costo que vos puedas tener. Entonces, siempre estamos trabajando desde nuestra parte. Nosotros siempre hemos dicho, tenemos que ser más competitivos y ahí entraremos en nuestro tema. Pero el principal tema que tenemos que ser más competitivos, desde la Cámara, nosotros entendemos que tenemos que revisar una cantidad de cosas y tener un Estado que tenga menos peso y que sea menos burocrático a la hora de que las empresas se desarrollen y puedan comercializar. O sea, tenemos muchos deberes para trabajar nosotros, pero no solamente para China, sino también para el mundo, buscar todo lo que se pueda, la mayor eficiencia. Justamente hablando del mundo, en estos días se vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad del acuerdo, ese acuerdo tan postergado entre el Mercosur y la Unión Europea. Y ahí les pregunto, ¿con cuánta expectativa ustedes siguen ese tema? ¿Es algo que les importa, que lo siguen con atención, que esperan que se concrete finalmente en el corto plazo? O, bueno, ¿es algo que hace tanto tiempo que se está esperando que ya pase cuando tenga que pasar? Sí, de concretarse es un acuerdo muy importante, ojalá se concrete. Indudablemente hay una expectativa, pero también hay escepticismo respecto a que finalmente en las últimas semanas se hablaba de que el presidente Lula estaba muy interesado en que se concretara, que fuera antes de que Brasil se diera la presidencia del Mercosur, que tiene hasta ahora hasta el 7 de diciembre. Ojalá, si fuera, somos escépticos, pero tenemos un espacio de esperanza que se pueda concretar. Es un acuerdo muy importante y sería un antes y un después para el Mercosur, indudablemente. ¿Hay alguna cosa que ustedes tengan pensada concretamente si se diera ese acuerdo? ¿Ustedes tienen como algún plan por donde las cámaras deberían...? No, las cámaras lo que siempre hemos dicho es que apoyamos la inserción internacional. Nosotros creemos y entendemos que el Uruguay, dadas sus dimensiones, nosotros tenemos que abrirnos al mundo, ya que lo que tenemos que buscar son la mayor cantidad de acuerdos posibles que lo que hagan es beneficiar al Uruguayo. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde nuestros lados, nuestras posiciones en eso, en buscar la mayor inserción al mundo y poder ofrecer nuestros productos en las mejores condiciones. Estamos frente a un mundo muy competitivo y muy incierto, entonces cuanto mejor preparados estemos, mejor va a ser. El Felicido recién hablaba de que era importante mejorar la competitividad, me pregunto si con China no pasa un poco lo que pasa con Argentina, igual vamos a pasar a hablar ahora también, de que es verdad que hay que mejorar la competitividad, ahora parece difícil que cualquier mejora de la competitividad pueda volvernos lo suficientemente competitivos para competir con Argentina y mi pregunta era si también con China. Nosotros tenemos que ser competitivos nosotros porque tenemos que mejorar nosotros y ser lo más competitivos posibles frente a un mercado que evidentemente es muy competitivo y hay una gran incertidumbre en el mercado. Entonces, a nivel mundial, lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos nosotros y estar lo mejor competitivo después para ver cómo se comporta el mercado, pero no solamente estamos pensando porque Argentina o porque China, no, no, nosotros tenemos que ser competitivos para todo el mundo, tenemos que poder competir en cualquier cancha. Y por otra parte, hoy estamos entrando al mercado chino con aranceles mucho más altos que con nuestros competidores. Mientras Nueva Zelanda o Australia de pronto tiene arancel cero, aranceles muy muy bajos, Uruguay paga en determinados productos 12, 14, 16% de aranceles igual entra al mercado chino. Es decir que tenemos un producto de calidad que es valorado y que se paga y que es competitivo. Pero evidentemente no es en todos los productos, además hay un tema de dimensión, nuestro tamaño comparado con China, uno dice, como China, porque eso fue algo que creo que nos impresionó mucho a todos, la relevancia que China le da a Uruguay en esta relación. Desde que llegamos, la forma en que recibieron la delegación, China quiso elevar la visita de Estado, que es el máximo estatus de una visita oficial, y todo fue realmente una... Dar que China considera realmente importante esta sesión estratégica que integran con Uruguay. ¿Por qué creen que se dio eso? Seguramente por temas geopolíticos, porque no va a ser por el tamaño de nuestro mercado, pero es bien evidente, bien claro en todo lo que vivimos a lo largo de estos días. Pero por dos motivos, perdón, uno por una situación geopolítica, sin duda, pero Uruguay ha demostrado en estos 35 años que es un país confiable, que es un país serio, y eso los chinos lo valoran mucho. Entonces yo creo que por nuestros propios medios y méritos lo hemos demostrado. Entonces creo que ahí es donde está, como muy bien dijo Diego, el elevar la visita a visita de Estado, es muy importante, es la máxima jerarquía que tiene un gobierno cuando va a visitar a China, y así se trató Uruguay. ¿Hay alguna consecuencia o me interesa saber qué lectura hacen del hecho de que el presidente de China, Xi Jinping, se consolide en el poder con un tercer mandato consecutivo? ¿Después de que se canceló esa enmienda en la Asamblea Popular China que limitaba únicamente a dos periodos de reelección y ahora eso ya no tiene límites? ¿Tiene algún peso para Uruguay esa decisión política interna? A ver, indudablemente China es un país con un gobierno partido único, hay una serie de libertades que están limitadas, eso todos lo sabemos, pero por otro lado tiene un dinamismo de crecimiento, desarrollo económico, de mejora de la vida de su gente. Uno está en Beijing, es como está en cualquier capital europea, entonces las mismas tiendas, los mismos comercios, los mismos autos, China se ha insertado al mundo de manera global, entonces es un país que hay que mirarlo con respeto, es decir, hay situaciones que nosotros evidentemente no compartimos, pero creo que también entre los deberes que nos traemos es, China no es el malo de la película, es decir, que a veces tenemos eso de Occidente, de mirar, hay que estar alineado con Estados Unidos y no con China, creo que Uruguay tiene que relacionarse con todos, con Estados Unidos y con China, y que hay que tener una mirada mucho más amplia cuando uno trata de entender la cultura china, la forma de vida, la forma de gobierno, todo, indudablemente hay cosas que no compartimos en cuanto a las libertades, como decíamos, pero creo que hay que mirarlo con mucho respeto porque ha hecho una modernización y un desarrollo social y económico a lo largo de estos últimos 30 o 40 años realmente significativo y que vale la pena resaltarlo. O sea, lo político y lo comercial deben ir por carriles diferentes, o la evaluación, la consideración política y la relación o el acercamiento comercial tienen que ir por carriles separados. Sí, nosotros no entramos en el área política, pero como muy bien dijo Diego, creo que hay que interpretar a China, hay que conocerla, y con mucho respeto, es una cultura milenaria y nosotros tenemos que primero interpretarlos y conocerlos, para después entender cómo funciona el tema. Puede haber cosas que no nos gustan sin duda, puede haber cosas que no nos gustan a nosotros, y con respecto a la libertad, ustedes saben que somos muy abiertos, pero bueno, pero hay que entender, porque por otro lado hay cosas que sí están funcionando y hay una inserción al mundo comercial y a un desarrollo. China hoy tiene un desarrollo muy, muy importante. Entonces, tenemos que ir con mucha calma y muy respetuosos. Hay un cambio de gobierno reciente en Argentina, salgo un poco de China y del tema Unión Europea. ¿Cómo miran esa posibilidad? Estrictamente en lo comercial, ¿no? ¿Cómo miran la posibilidad de nuevos acuerdos y nuevas relaciones con Argentina a partir de la llegada de Milley al gobierno? Bueno, con expectativa. Hay que ver cómo se concreta un poco la llegada de Milley al gobierno, efectivamente. Creo que la campaña, capaz que se dijeron muchas cosas, que después habrá que ver cómo se van concretando. Pero indudablemente es un cambio de signo en el gobierno de la Argentina. Y probablemente, para nuestros intereses en lo que tiene que ver con el marco sur, sea positivo. Habrá que verlo, repito, pero expectativa de cómo pueda... La apertura. La apertura, correcto. Y en la parte comercial, los negocios con Uruguay y todas las dificultades que ha habido en los últimos años. Y en el corto plazo no visualizamos que eso vaya a cambiar significativamente. Argentina tiene una situación muy compleja que tendrá que tratar de corregir, pero eso no va a ser de un día para el otro. Desde la Cámara de Comercio, ¿cómo lo ven? Hay un punto delicadísimo que tiene que ver con los comercios de la frontera, del litoral, y ya no solo del litoral, porque usted lo viene diciendo en las últimas entrevistas que ha dado en los últimos meses. Ya la situación ha ido afectando también a los comerciantes ya de todo el país. Sí, correcto. A ver, en primer lugar coincido con Diego. Nosotros, el gobierno, el nuevo gobierno, recién fue electo hace prácticamente una semana, en este momento todavía no está conformado todo el gabinete, no entró a funcionar todavía, vamos a decir. Hay expectativa, nosotros somos muy cautos, sí entendemos que hay un cambio muy importante, y bueno, tenemos que ver cómo se va desarrollando. Con respecto a la situación que hoy estamos viviendo, que está viviendo el sector comercio y servicios, no es nuevo, estamos viendo una... Se está afectando, ha afectado mucho la actividad comercial. En la última encuesta que nosotros acabamos de lanzar, vemos que hay una caída importante en la actividad comercial, en lo que tiene que ver en las ventas reales, y si lo comparamos con el mismo trimestre del año pasado, estamos en casi un 3% de caída. Y lo que vemos que, lo que me está llamando la atención a mí, es que en esta encuesta, nosotros habíamos dividido el territorio nacional en 5 sectores o en 5 regiones, y había una región que era la región del centro del país, era la que había... Mantenía un crecimiento, muy leve, pero mantenía un crecimiento con respecto a las otras regiones. Por supuesto que si vamos al litoral, la caída ha sido de un 7%, fue de un 6%, casi 7%, pero en esta encuesta, vemos con asombro que la que más cayó fue el centro. Ahí no está el factor UPM también de por medio, o ya estaba atenuado... No, está el factor UPM, pero también está el factor de lo que es la Argentina, que esto demuestra que no solamente está pegando en el litoral, sino que también cae en todo el país. Creció un poquito más la zona de la costa, pero en definitiva, esta situación, y como muy bien lo manifestó Diego, no es una situación que va a cambiar de la noche a la mañana, nosotros lamentablemente no se hubiera gustado. Nos gustaría que cambiara de la noche a la mañana, pero entendemos que todavía va a demorar esto. Es una inercia que viene dándose por más cambios que se produzcan, todavía hay inercia en esto. Además, esto es una hipótesis, no sé cómo lo ven, también en la medida que la situación se sostiene en el tiempo, la propia población va desarrollando un know-how, va aprendiendo cómo consumir en Argentina, a través de qué vías, incluso desarrollando el hábito de hacerlo, y eso hace que cuanto más eso tenga en el tiempo, es más gente la que aprende cómo revolverse de esa forma. Sí, sin duda. Hay rubros que todavía se mantienen bajos en sus ventas, que son los que más están, que sirven de comprar del otro lado, como todo lo que tiene que ver con higiene personal, artículos de limpieza, óptica, todo eso y servicios también han caído sensiblemente. Y hay otros rubros que cayeron en el trimestre anterior y en este trimestre se ha levantado, como puede ser el caso de ferreterías, hoteles que habían tenido un muy buen trimestre al principio de año, o un buen trimestre, un trimestre relativamente positivo, ahora se mantiene en caída. Los supermercados tuvieron una caída casi de un 4%, es grande la caída, venían en crecimiento y cayeron. Además estamos en un contexto de crecimiento del salario real en este tiempo, o sea, debería acompañar el crecimiento del consumidor. Y eso está demostrando lo que está impactando la situación argentina en el país. ¿Hay alguna medida que ustedes consideren que no se ha tomado, que se podría llegar a tomar? Sabemos que son situaciones difíciles, lo ha explicado todo el mundo, pero ¿ustedes, por parte de las cámaras, creen que hay algo que todavía se podría hacer? No, no sé, habría que trabajar en algunos, ver algún tema si se puede prorrogar, o el cobro de algunas tasas, algunas tarifas, perdón, algunos impuestos, pero es una situación tan despareja que cualquier medida que se tome el efecto... Es insuficiente. Es suficiente. Y además hay que tener cuidado que donde yo veje acá no me esté afectando a otros lugares. El contrabando es un tema que está afectando muchísimo, y somos conscientes porque participamos en una mesa permanente con la aduana y se han hecho incautaciones, hace poco la aduana acaba de hacer una incautación importante, pero bueno, pero la situación es compleja. El análisis económico es, más allá de cómo le vaya a Argentina, incluso tomando medidas que podrían fortalecer o empezar un camino de fortalecimiento de su economía, implica por lo menos un semestre que es malo. ¿Ustedes qué previsiones tienen sobre eso? Y bueno, ¿cuánto se podría prolongar esa inercia de la que hablabas? Sí, creo que hablar de un semestre es optimista. Creo que es una situación que lamentablemente no se va a corregir muy rápido. Esperemos que sí que se vaya corrigiendo, pero que va a llevar su tiempo y que... Es decir, la Argentina va a seguir estando barata. Y todos sabemos, como bien decía Julio, cómo ha afectado eso. Y cómo los uruguayos aprovechamos esa situación. Los fines de semana, los fines de semana largos, salen éxodos desde Montevideo, desde distintos puntos del país hacia la Argentina. O sea, no es sólo el habitante de la frontera el que se beneficia de esa situación, sino que todo el uruguayo en general ha buscado la forma de beneficiarse. Pero eso pega indudablemente muy duro a todo el sector de comercio, de industria nacional también. Creo que sí lo del contrabando, como decía Julio, es algo bien importante, que hay que seguir combatiendo porque hay mucho contrabando. Uno va a las ferias en Montevideo y hay cantidad de productos que entran al país de forma ilegal. Entonces es una cosa bien importante. Y después, bueno, ojalá que esta nueva administración en la Argentina realmente tome las medidas para ir corrigiendo los desvíos porque aparte está afectando muchísimo a la población y hay un nivel de pobreza muy alto, que eso es lo más duro de todo. ¿En la construcción puede haber algún cambio en la medida que la situación económica de Argentina cambie? ¿En el corto plazo creo que no? Acá hay un flujo de inversión importante desde la Argentina para los desarrollos inmobiliarios, pero creo que por el momento se va a mantener, tanto para inversión como para compra de unidades. Hay mucho, el argentino, por las características del Uruguay, se siente seguro en colocar su dinero en nuestro país, en invertir. Así que creo que eso se va a mantener en el tiempo. Bien. Julio César Lestido, Diego Benil, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muy bien, hacemos un corte, no se va.